A todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el Salón de Acto del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, donde en tan solo minutos está pautada para iniciar una rueda de prensa encabezada por el Alcalde Municipal de San Francisco de Macorís, junto a los directores departamentales, con el fin de dar a conocer a la comunidad las orientaciones precisas de qué está haciendo el cabrido municipal y en qué está invirtiendo sus recursos, entre otros temas de importancia para la municipalidad. Decirles, señores, que el acto está programado para iniciar a las 10 de la mañana y estamos acá en este Salón de Acto a la espera del Alcalde Municipal de San Francisco de Macorís para ver verdad más detalladamente de qué trata todo esto. Pero repetimos, en estos precisos momentos, ya a punto de iniciar esta rueda de prensa encabezada por el Alcalde Municipal de San Francisco de Macorís. Hay que destacar, señores, que en los últimos días el Ayuntamiento local ha recibido fuerte cuestionamiento por la sociedad civil, ¿verdad?, debido a la situación generada por los semáforos en San Francisco de Macorís, así como la recogida de basura, entre otros. El Alcalde Municipal siempre ha hecho énfasis en que estas situaciones se han generado debido a la difícil situación económica que el cabildo local ha presentado a raíz de la situación del COVID-19 y otras situaciones más que afectan al cabildo local. Pero nosotros estaremos acá a la expectativa de lo que pueda pasar. Vamos a ver, ¿verdad?, de qué se trata todo esto más detalladamente ya en breves minutos cuando inicie esta rueda de prensa en este Salón de Acto de San Francisco de Macorís encabezada por el Alcalde Municipal, Siquio NG de La Rosa. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias. Gracias.